Lamentablemente he tenido momentos donde lo he puteado a Telefe porque hace estas cosas y el 13 también lo hace, pero el 13 tiene más tendencia a bancar la parada porque es un canal que si le va mal en algo lo deja. Estamos hablando de apostar a un producto que cuando no le va bien te lo saca de pantalla. Hoy tranquilamente podría haber estado Expedición Robinson y no lo pusieron porque no quisieron, porque no quisieron, porque lo podrían haber puesto, podrían haber puesto un capítulo completo de Margarita, podría haber estado Iván, podría haber estado tranquilamente Marley, pero no lo pusieron porque no quisieron. Y la gente estaba a las puteadas porque ayer tampoco estuvo, como ayer estuvo Susana, tampoco estuvo Marley con Survivor. Hoy sería el segundo día consecutivo que no estuvo al aire Expedición Robinson, ayer por el debut de Susana Jiménez, hoy por el debut de Margarita. ¿Cuándo vuelve Expedición Robinson? Recién mañana, a las 23.30 horas después del partido de River. A las puteadas, la gente en Twitter, segundo día que no dan Survivor. Mañana recuerden que arranca post 23.30 horas a las 11.30, o sea, va a haber 20 minutos, 30 minutos y nada más. Y desde el miércoles, repetimos, arranca a las 11.30, con un extra siempre pasa de un retraso de 10 minutos. Así que puede arrancar a las 23.20, 23.25 y así estamos. Pongan a Margarita en el horario donde los chicos lo miren y dejen la programación como estaba. Y prepárate que recién empieza, escape perfecto, le gana a The Floor. Así que si Survivor empieza 23.30 en un día normal, es porque Don Telefe está de buen humor. Nunca entiendo por qué bastardean así al público. Siempre pasa. En los canales siempre lo hacen. Cuando algo anda bien, te lo meten hasta en todos lados. Yo me acuerdo que Avenida Brasil, el último gran éxito que tuvo el canal en estos años, de algo que es de afuera, tuvo muchos éxitos estos últimos años, obvio. Pero yo me acuerdo en ese caso particular que Avenida Brasil, pero hablaban en el noticiero, hablaban en el magazine, hablaban a la mañana, hablaban a la noche. Y los fines de semana te ponían una maratón de 4 horas, los sábados y los domingos, de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 4 horas de capítulos completos. Porque lo exprimen y lo exprimen cuando le va bien. Cuando le va mal, se cagan en el público. Siempre pasó esto, pero no ahora. Hace como 10 años. Algo le va bien, ahí te lo ponen hasta en la frente para que te lo veas, lo veas y lo veas. Y después se cansa el público. Pero cuando le va mal para ellos, porque Survivor era un producto que ellos esperaban que tenga, qué sé yo, no sé si 20 puntos, pero 15, 16, 17. Pero como tiene 7 puntos, 10 menos de lo que quizás proyectaban, les chupa un huevo ahora. Les chupa un huevo porque fue a pérdida. Vos cuando algo te da una pérdida, te lo querés sacar de encima. Pero no te olvides de que hay gente que lo sigue mirando. No son millones de personas, millones y millones. Son muchísimas personas que lo ven. Y esa gente que lo sigue bancando, hoy en día se queda sin verlo. Y creo, tengo que chequearlo, no sé si alguien lo ve por Disney Plus, pero creo que tampoco lo suben ahí. Si vos querés bancar al público, no lo pongas al aire, pero por lo menos subilo a Disney Plus para que la gente lo pueda ver. No cumplas la cuota de pantalla al aire. Ponele, buenísimo. Está bien. Pero por lo menos subilo a Disney Plus, cosa de que la gente que lo quiere ver vaya ahí. O en todo caso, ponerlo a Nacho, qué sé yo, mirándolo por coso. Bueno, hay opciones, pero si no lo quieren hacer es porque prácticamente se lo quieren sacar de encima. Suban los capítulos que quedan de Survivor a Disney Plus. Al menos, dicen acá, al menos súbanlo a Disney Plus. Margarita, a la tarde, no quiero a la noche, pongan Survivor. Hoy es lunes y no hay Expedición Robinson. Los 10 gatos locos que miramos Survivor Telefe, estamos todos decepcionados y rogando que no lo levanten por Margarita, ¿no? Yo sé que somos 5 gatos locos que miramos Survivor. Pero me parece una falta de respeto que no lo pase por Iván. Total, tenían tiempo ambos. Sí, tenían tiempo como para pasar las dos cosas. Díganme que no levantaron Survivor por esta pelotudez de Margarita. Telefe, sos una mierda, dice. Chicos, hoy Survivor no está. Y mañana lo dan solo 20 minutos porque está el partido. Recién el miércoles vamos a verlo bien si Dios y Telefe quieren. Porque ya ni siquiera uno apela a la Virgen, ¿viste? Es Don Telefe, es el gran Don Telefe. Porque por más que uno le reza a todos los santos, pero si Telefe quiere hacer lo que se le antoje, hace lo que se le antoje. La gente está bien, se bancó a Margarita, se bancó a Iván. Pero en el horario de siempre puso Survivor y no estaba. Y no estaba. Pongan Survivor, hijos de puta. Hoy no está Survivor. Survivor, dale Telefe y la concha de tu vieja. Nos sacaron Survivor Telefe los domingos. Y ahora también los lunes. Yo esperando que empiece como un pelotudo tragándome a esta boluda de Margarita. Y la gente estaba enojada. El público de Margarita es un público. El público de Survivor, eso es otro público. Y el público de Iván es otro público. ¿Viste cuando querés juntar a gente que no tiene nada que ver con nada? Bueno, así son las consecuencias. Así son las consecuencias. Por algo, por los siglos de los siglos amén, han puesto por cada horario en el día un target de público. Lo que pasa es que no sé qué se fumó Darío. Darío, le mandamos un besito a Darío. El Turubelsky. Pero no sé qué se fumó. ¿Por qué quiso poner Margarita a las 9 y cuarto de la noche? Él sabrá. Habrán hecho algún estudio, supongo. Algún estudio de mercado. Yo esperando Survivor. Mañana después del partido entonces será la revancha. La revancha. Esto, ahora nos damos cuenta. Pero esto es una manera de a poquito, de a poquito, de sacarlo de pantalla. Yo sé que todos nos damos cuenta. Pero el canal dice, no, ponelo a las 11 y media. Dentro de una semana arranca 12 menos 20. Dentro de unos días arranca 12 menos cuarto. Y cuando quieras acordar, arranca a las 12 y ya desaparece de la grilla. Esto ha pasado un montón de veces con novelas turcas, con novelas brasileras, con novelas argentinas también. Es una manera de a poquito de ir sacándolo de la franja de 12 a 12. Todo lo que está después de las 12 no computa por En Rating. Eso no sé si lo saben. Pero de 12, En Rating se cuenta de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Después de las 12, podés hacer lo que se te cante que no cuenta. Entonces, aunque no parezca, lo van pateando 10, 15 minutos, 10 más, 10 más, 10 más. Hasta que llegue a las 12 y después les ponen una hora de capítulo. Pero no les interesa ya lo que pueda hacer. Si hace 20 puntos o hace 4. El tema es que la gente no puede verlo a las 12. O sea, no. No se puede ver a las 12 de la noche. Es imposible. Más allá de que haya un público fiel. Pero no. Eso es boludear al público. Y ayer yo dije que la chance estaba de pasarlos a los fines de semana. Pero lo que entiendo es que no. Como está Susana, ahora, no, ya está. No se puede. Había una opción de pasarlo a los fines de semana a la noche. Pero como arrancó Susana y le fue bien. Hoy Margarita llegó a los 10 puntos. Pero con mucha fuerza. Y había mucha gente que ayer se quejaba y se reía de los 19 que hizo Susana. Date cuenta que ayer fue un exitazo. Que por lo menos, más allá de que Susana estaba dispersa. De que no sabía dónde estaba parada. De que tenía los pelos como loca y la mar en coche. Porque ayer Susana hizo 19 puntos. Entonces, entiendo que los que se reían ayer, hoy tendrían que replantearse un poco. Porque no fue un fracaso lo de Susana. Ahora vamos a ver el promedio de rating. Sí. Pero nada. Veremos mañana cómo se acomoda todo. Esto es un día a día. Y estaremos actualizando toda la data aquí. Vamos a ver lo mejor que pasó el día de hoy. Y ya que estamos hablando de Susana. Vamos a ver cuánto rating hizo Susana ayer. Porque en 19 puntos fue el pico. Pero no hizo en total eso. Vamos. Vamos. Continuamos. 11.36. 87.04.11. Hablé una hora de corrido. Como loco. Vamos a... Sin pausa. Ahí sí. Vamos a... Vamos a ver eso. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.